Después del gran éxito en Frontera Vivo Bar, McAllen, regresamos con más eventos VIP. Y este jueves 19 de abril llega para ti en exclusiva. La leyenda de la leyenda. Los esperamos en South 15th Street, McAllen, Texas. 78-501. Informes al 659-429-5401. Y visita nuestra página oficial, fronteravivobar.com. Porque McAllen es territorio frontera. ¡Suscríbete al canal!